Las manos, esa región desconocida, que nos acerca y nos aleja al mismo tiempo. Me pierdo en la penumbra de lo que quisiera gritar y no puede. El deseo nos rescata del abismo, pero también se yerbe lo que no admite consuelo. Palabras como pájaros en la soledad del aire. El silencio me toma del brazo y como al niño ciego me conduce. Algo en mí percibe su brillo de abeja misteriosa, su enorme cuerpo invisible en el que palpitan la sangre de antiguos dioses, los árboles de la infancia, el mar de lo desconocido. Queda su temblor en el aire, puedo tocarlo, palpar sus formas, escuchar el sonido que produce al entrar en el cuerpo vivo de una palabra, la oscura vibración del silencio, cuando mi corazón pulsa sus cuerdas. La oscura vibración del garaje del montado de la sangre de antiguos de los árboles. La oscura vibración del mar. La oscura vibración del mar. Vuelo en el alemán. Hoy, la oscura vibración del mar. La oscura vibración del mar. ¡Gracias por ver el video! Que la vida es lo que siempre queda al final de la página Ese temor de sabernos, de insistir en el vacío que se deja Entre una línea y otra para señalar lo imposible Este poema se llama Cacería Nocturna Y tiene un epígrafe de Alejandra Pizarní que dice Solo vine a ver el jardín Pregunto a la imagen que se nublará en el espejo Arrastrándome, llevándose consigo unas pequeñas alas muy torpes Que no crecieron lo suficiente Unos ojos que apenas siguieron más allá del muro La promesa del jardín Unas manos que no lograron así la mínima parte de lo que en apariencia les pertenecía Estoy de pie junto a mi sombra Solo retengo la tenue luz que recorta contra una pared de uno La silueta difusa y contradictoria de lo que pudo ser la vida Una boca para decir ausencia de agua, grieta, desciende Una boca con palabras amargas que se niegan a aceptar una respuesta Insisto en advertir cada pliegue El temblor que hace desaparecer por un momento el trazo frágil Para continuarlo después sin mucha fuerza Y eso que tiembla y cae y desaparece soy yo ¿Cómo aceptarlo? Lo que otros llaman aire se ha cerrado definitivamente Las palabras, el viento que las impulsa También el ardor Abro la ventana y el paisaje se condensa en niebla La inevitable hace bien sus cosas Primero nos exilia de nosotros mismos para obligarnos a una vieja añoranza Y después corta los lazos Recoge como una carpa en desuso la apariencia de cielo Y nos deja suspendidos en una nube de polvo Que pronto se desvanece Hay quienes saben qué hacer Sacan de la mano otro rostro y continúan su camino Yo nada reservo Todo está a la vista de todos Pero como el misterio es imprevisible Nada guardé para mí Nada que pudiera ayudarme En la hora en que grasnan los cuerpos Alguien dirá que parecía fácil apuntar el corazón de un venado A plena luz del día Pero no sabe Que los árboles se cierran Y el bosque es oscuro Distante y desconocido Como en las noches sin luna Que nadie me reclame entonces Que nadie diga lo contrario de lo que vio y oyó Es así El bosque se cierra Y equivocarás el blanco para siempre Porque fue tuya la duda La incertidumbre El miedo El temblor La liebre que dejaste escapar Porque no la merecías Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.